¿Qué es la limpieza de materiales fosilizados? Esta vez, para terminar, vamos a hablar de materiales fosilizados, la limpieza de materiales fosilizados, y vamos a comenzar con una cita de Bernal de Sánchez, del 2004, que indicaba que el valor como patrimonio cultural de los resos óseos y fósiles radica principalmente en su importancia científica y en el interés que despiertan en el público. Como sabéis, en patrimonio cultural, dinosaurios y momia son los que mayor ratio de visitas tienen las exposiciones. Sin embargo, estos restos no constituyen solo una forma de patrimonio cultural, sino que también son un patrimonio natural que puede aportar mucha información sobre los medios naturales del pasado. Esto viene a cuento de que sigue habiendo mucha gente que considera que los fósiles no son patrimonio cultural, basándose en la definición de que patrimonio cultural es todo lo relacionado con las actuaciones humanas, desde el origen de la humanidad, no solo el hombre homo sapiens, sino desde el origen de la humanidad. Esto realmente está muy bien definido porque actualmente lo que define es la ley, son los procesos legales y a partir de 1985 la Ley de Patrimonio Histórico Español incluyó el material fósil, los conjuntos fósiles, como bienes culturales a proteger. Y luego la otra pregunta que nos hacemos también es ¿cómo nos llamamos preparadores o conservadores-restauradores? Tradicionalmente los trabajos de extracción de los encostamientos de los fósiles los hacían los propios investigadores, los propios paleontólogos, con unos medios que actualmente van evolucionando como todo y se denominaban preparadores técnicamente. Pero volvemos otra vez a remitirnos a la legislación y si estamos hablando de patrimonio cultural ya estamos incluyendo a la paleontología como patrimonio cultural quien tiene la potestad de intervenir en ello supuestamente son los conservadores-restauradores. Eso por si tenéis que pelearos alguna vez con los paleontólogos. El marco normativo, como os he comentado, no está muy bien definido en la legislación y la geología definida está en marcos adecuados a su singularidad en un papel que siempre es secundario. La ley 42.2007 del 13 de diciembre de Patrimonio Natural de Biodiversidad incluye el patrimonio paleontológico, también la 33.2015 del 21 de septiembre de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El Real Decreto 127.274.2011 de 16 de septiembre por el que se aprueba el Plan Estratégico de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad entre 2011 y 2017 y, como os he comentado antes, la Ley de Patrimonio Histórico Español del 1985. La presencia del patrimonio paleontológico en las comunidades autónomas es absolutamente desigual. Andalucía y Castilla-La Mancha, digamos que hacen mucho hincapié y sí que la reflejan, al igual que la comunidad de Aragón, está muy legislado, pero por ejemplo en Navarra no se menciona para nada, ni en Navarra, ni en Ceuta, ni en Melilla. Y luego en algunas comunidades autónomas tienen muy desarrolladas las cartas paleontológicas, pero en la mayoría están aún sin hacer, mientras que sí se hace mucho hincapié en tener cartas arqueológicas, pues no tanto en la paleontología. ¿Qué es un fósil? Pues todos sabéis cómo se forma un fósil y si no más o menos os lo cuento. Un fósil es un ser vivo que en un momento determinado muere y van desapareciendo las fases blandas que tienen, las partes blandas, y se va por un proceso de diagénesis, se va quedando incluido en el contexto terrestre, en un contexto paleontológico y luego depende de la zona, depende de la composición geológica, etc., pues se conservará mejor o peor, tendrá una manera de fosilizarse u otra. Los procesos químicos de fosilización son muy variados porque no son homogéneos, son bastante heterogéneos. Está, por ejemplo, los más comunes, que son la mineralización, que con parte de oquedades se sustituyen con componentes minerales del entorno, la cementación, la mineralización, la concreción de partículas sedimentarias, la cementación de cavidades, el neomorfismo, recristalización, inversión, reemplazamiento, etc. Es decir, son varios los métodos según se transformen o se sustituyan algunos elementos minerales. Y, por tanto, si los procesos químicos son variados, los tipos de fosilización serán igual de variados también. Son de los más comunes la carbonatación, la silicificación, la piritación, la fosfatación y la carbonificación. Depende también del tipo de material, o sea, por ejemplo, los organismos que tengan, las conchas, los corales y demás, serán más susceptibles de carbonatarse que otros. Pero aquí veis un ejemplo de un amonites que no tiene nada que ver y que puede, al final, fosilizarse de diferentes maneras. Es decir, empezamos ya con una variabilidad bastante grande a la hora de formación del fósil. Y esta variabilidad va a repercutir también en los tratamientos de conservación. Obviamente, cuando vamos a realizar un proyecto, pues hay una serie de parámetros que hay que seguir. Actualmente es muy importante que esos proyectos incluyan la sostenibilidad y, si es posible, la innovación. La sostenibilidad es casi obligatoria en esta época que corremos y se incluye incluso cuando nosotros redactamos proyectos para luego que se ejecuten contratos y tal. También desde el Ministerio se incluye que los tratamientos se hagan con el sistema más sostenible posible. Esto se recomienda a nivel mundial desde 2015 por la UNESCO en la Agenda 2030, que es una agenda de sostenibilidad sobre todo, de igualdad y demás. Tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible y en todos ellos la cultura aparece como un nexo de coacción social. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un papel más predominante que el que ha tenido hasta ahora los proyectos culturales, la cultura en sí. Y parte de esa cultura se basa en la conservación del patrimonio. Entonces, se apuesta por la sostenibilidad no solo en la Agenda 2030, se apuesta por la sostenibilidad en la Estrategia XXI para el siglo XXI de la Comunidad Europea y se apuesta por la sostenibilidad en la última recomendación firmada por España, que es la Carta de Faro, que se firmó el año pasado, en el 2008. Dentro del contenido del proyecto tendremos que hablar de la determinación de los factores y de los procesos de alteración, del contexto ambiental y los sustratos geológicos, de las técnicas analíticas aplicadas al estudio del patrimonio paleontológico y dentro del proyecto de intervención, cuando vamos a aplicar tratamientos de conservación y restauración, verificar, estudiar, probar los tratamientos de limpieza, estabilización y consolidación. Los sistemas para la conservación muchas veces tienen que conservarse en sí, por el tamaño que tienen las áreas geológicas y demás, la realización de moldes y reproducciones y luego los parámetros básicos para el transporte, la exposición, el manejo de piezas paleontológicas, etc. Otra de los cambios que hay actualmente en la conservación es la incidencia de los parámetros de conservación preventiva, quiero decir, los cambios más grandes que ha tenido nuestra profesión ahora mismo, hablo de los conservadores-restauradores, es la primacía que suponen las estrategias de conservación preventiva frente a la restauración, la restauración utilizarla solo como método, el último método que hay que utilizar, si el material así lo requiere, una conservación, lo que se denomina una conservación preventiva, que ya sabéis que no es la mínima conservación, sino la conservación única y exclusivamente necesaria. Y luego la transformación, la cuarta revolución industrial en la que estamos ya, la transformación en herramientas, la transformación en maquinaria y sobre todo la transformación en productos va a hacer que veamos la conservación-restauración y muchas más cosas, desde parámetros que hasta ahora no nos habíamos visto. Y la difusión, como un agente de devolverle a la sociedad los dineros, los recursos públicos que utilizamos para ello, aunque actualmente la carta de Faro dice que hay que incluir a la sociedad en todos los procesos, en los procesos de formación, en los procesos de decisión, etc. Bueno, las decisiones técnicas las llevarán los técnicos, pero sí que la sociedad va a ser mucho más activa o se propone que sea mucho más activa en esta nueva trayectoria que vemos del patrimonio cultural, que vuelvo a repetiros, en un mundo de fragmentación y de cohesión social, lo que se necesita es eso, el patrimonio. Bueno, lo que las políticas en general han decidido es que sean las políticas culturales en las que se base. Vamos a hablar del estado de conservación de las superficies, de las superficies de un fósil, volviendo a ellos, hay modificaciones, marcas, abrasiones, producidas por raíces, inclusiones, decoloraciones, manchas, etc. Modificaciones que afectan a la forma, fragmentaciones, fisuras, rupturas, encostramientos, pérdidas, modificaciones que penetran en los sustratos, arcillas, sobre todo las arcillas expansivas que son tan peligrosas, los cristales de yeso, etc. Y modificaciones por la pérdida de tejido o desarticulación de elementos esqueléticos, entre otras fracturas y deformaciones. La mayoría de los fósiles que nos vamos a encontrar son restos esqueletizados de organismos que una vez fueron vivos. Los requerimientos básicos para el tratamiento de limpieza son los análisis. Bueno, es organizar primero el trabajo. Algunos análisis de datación pueden verse alterados por los tratamientos de conservación y restauración. Por tanto, es necesario que si se van a realizar ciertos análisis, sobre todo los de datación, extraer muestras antes. Por cierto, paréntesis, que nos enteramos la semana pasada que el carbono 14 no sirve para nada. Y hay otros isótopos como el carbono 13, etc. Eso entra dentro de lo que os estoy comentando de la nueva química, la química verde, la utilización de otro tipo de recursos, el estudio que se está haciendo ahora con la química molecular para entender los materiales desde otro punto de vista, etc. Las limpiezas mecánicas o químicas pueden modificar la microtopografía de las superficies fósiles depositando partículas y rellenando marcas o rasgos que pasan a no poder observarse. Y resulta imprescindible siempre que podamos trabajar con un experto, con un paleontólogo o con quien sea, que nos indique antes de comenzar la intervención los rasgos o características superficiales que deben conservarse para determinar el nivel de limpieza. En muchas ocasiones estaban diciendo que era necesario crear una escuela específica para conservadores y restauradores de paleontología, porque aunque los sustratos son similares, no siempre se sabe muy bien a qué punto de limpieza tenemos que llegar, o no es tan sencillo. Nos encontramos en yacimientos con una extensión enorme, nos encontramos con piezas pesadísimas, con lo cual una actuación en un yacimiento con fósiles deberá estar planeada hasta el último momento, hasta el último caso, sobre todo si va a haber que extraer materiales y utilizar maquinaria pesada que va a encarecer el proyecto significativamente. Y por tanto no es lo mismo trabajar en el campo que llevarlos al laboratorio, a los laboratorios imaginaos los materiales, la dimensión de materiales con los que se trabaja, con lo cual suelen ser proyectos bastante, primero costosos y segundo complejos, porque los encostramientos, como ya hemos comentado, son muy variados, no son nada homogéneos y se requieren materiales, muchos materiales, muchas técnicas y demás. Esto lo pongo, es una extracción de un saurio X, no me acuerdo cómo se llama, en Argentina, y estaba sellando las pequeñas fisuras antes de engasarlo y levantarlo con la gota esta que pega todo, con cianocrilato. O sea, imaginaos litros y litros de cianocrilato en vuestra vida. Bien, como en todo, como en arqueología, en paleontología también, las alteraciones que nos encontremos deberán estar relacionadas con el medio. Aquí tenéis una serie de ambientes, no los vamos a agua, oxígeno, pH, potenciales, etc. Como os voy a dejar la presentación, pues no hacemos hincapié, todos hemos estado en una excavación arqueológica, o hemos visto un yacimiento arqueológico y sabemos que dependiendo de cómo se encuentre el medio, el material estará afectado de una forma u otra. Pasa un poco como en el resto de materiales, ¿no? Normalmente, si está en un medio húmedo y ácido, pues se van a pervivir muchísimo peor que si están en un medio básico y seco. Las limpiezas de los materiales. Comenzamos con la eliminación de los sedimentos en la matriz o en los encostramientos. Las costras suelen ser bastante poco permeables y bastante duras y necesitamos una serie de tratamientos mecánicos con útiles y herramientas, ¿no? Cinceles, bisturís, martillos, percutores, etc. De ahí pasamos al micromotor con brocas de carburundo, sobre todo, o caucho. Las espátulas de ultrasonidos, que cuando ya el rebaje de la costra está muy cercano a la superficie, son muy aptas y muy recomendables. Y luego el vibrés disor. Hay que tener cuidado que todos estos materiales, cuando están mecanizados, pueden ejercer alguna vibración y por eso pueden ejercer también alguna fisura interna, etc. Otra de las cosas que hay que trabajar es siempre con aumentos visuales, ¿no? Con lupas, con binoculares, etc. Porque muchas veces se confunde el fósil con la capa de encostramiento y no se distinguen a simple vista, ni con lupas binoculares también muchas veces. Pero bueno, hay que tratar de hacer el trabajo con todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Una de las formas tradicionales para la limpieza mecánica de los fósiles ha sido la proyección en seco de micro abrasivos. Micro abrasivos como las microesferas de vidrio, etc. Nosotros, Manuel y yo, y más gente, en un proyecto que tuvimos, habíamos propuesto un I más D con un paleontólogo de la cátedra de la Universidad de La Rioja que desapareció, no sé si lo han vuelto a recuperar o no. Habíamos propuesto un proyecto de I más D más I para incluir una serie de tratamientos novedosos de limpiezas y entre ellas el microblasting, la microproyección. Y dentro de la microproyección, no solamente las proyecciones normales, sino que para piezas fósiles, ya hemos hecho en el Instituto para Campanas microproyecciones con plásticos. Son resinas de urea formaldehido que hay que tener cuidado en algunos materiales porque no es que vayan a reaccionar mucho, no deja de ser un material un tanto inestable. Son plásticos micronizados que se proyectan sobre las superficies y cuando están muy frágiles, el plástico rebota, o sea, hace el daño justo. No es como una superficie, como una microsfera que impacta directamente, sino que hace la presión justa para que vayan saltando las costras. Esto fue una innovación, este tipo de materiales se utilizan en aeronáutica porque las láminas de aluminio de los aviones no pueden tener rayaduras, ni abrasiones, ni nada. Estábamos hablando de sostenibilidad hace un momento, ¿no? Y seguimos con microplásticos. Bueno, sistemas físicos de limpieza. Y aquí tenemos la energía fotónica, el láser, que lo hemos probado y funciona, es una herramienta más, no es un incuento amarillo. Y yo no he encontrado nada de limpieza criogénica con hielo en seco, con CO2, pero yo estoy segura que para muchas de las zonas... A ver, pasa. ¿Algo he hecho mal? Sí, ahora. Para muchas de las zonas como las... Los... Donde están las signitas, los planos de las signitas y todo eso, sí que puede ser un sistema de limpieza a tener en cuenta. Tiene una pequeña desventaja. Bueno, os voy a hablar de la criogenia, que es lo que se está limpiando. Pero es esta, es una de las cosas más innovadoras. Es la limpieza en seco y se está aplicando al patrimonio cultural. Funciona perfectamente en los... En las fachadas, así que no sé por qué no va a funcionar perfectamente en zonas que están... También mineralizadas. Este es el diagrama del agua, el diagrama de fases del agua. Y uno de los puntos críticos, sabéis que hay varios puntos críticos, 0 grados es cuando comienza a congelarse, 100 grados es cuando comienza a evaporarse. Pero hay un punto crítico aquí, que es el punto crítico de CO2, es a menos 67 grados centígrados, que es cuando se obtienen los pellets. Los pellets de CO2 son unas... como unos cilindros diminutos, que los que se están utilizando en restauración ahora tienen 3 milímetros, pero para materiales muy frágiles incluso se pueden machacar y proyectarlos como una especie de nieve en polvo, ¿no? Trabaja por un cambio térmico muy fuerte, hace saltar las capas de corrosión, digo, los metales de corrosión hacen la suciedad y no deja residuos, no deja ningún tipo de residuos, con lo cual es bastante sostenible en cuanto a eso, ¿no? La proporción de residuos que deja es absolutamente mínima porque todos los pellets se evaporan en el aire, el CO2 se evapora en el aire. En cuanto al... después de ese intento fallido de Limas de Masi de 2012, conseguimos, junto con el Departamento de... ¿Cómo? De... ¿Cómo? De... ¿Cómo? De... ¿Cómo? De vertebrados... De biología evolutiva. De biología evolutiva. De vertebrados en la Universidad... En la UNED de Madrid, con... con un grupo de trabajo, conseguimos presentar un proyecto porque ellos habían excavado un yacimiento que se llama Lo Hueco, ahora veremos que tenían una problemática específica, la problemática es que tenían un encostamiento muy duro de minerales de hierro y el hueso quedaba muy blando, no podían prácticamente llegar hacia... a ver la superficie del hueso y necesitaban llegar para hacer una serie de estudios. Entonces propusimos el láser, en principio, como un tratamiento que pudiera resultar efectivo, pero luego veremos que como no resultó muy efectivo, pues lo combinamos con otro tratamiento. Utilizamos tres de los equipos que hay en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, no sé si ya habréis hablado de los láseres y demás, pues los pasamos, pues el de mochila, el EOS, etc. Un láser se ha utilizado directamente sobre los materiales o bien con medios acuosos, bien sumergiendo piezas para evitar el aumento ligero de temperatura que hay y demás, y para utilizar también la cavitación como sistema de limpieza. Cuando son piezas pequeñas, siempre con un microscopio USB y una pantalla para ver lo que estamos haciendo, porque con las gafas, con filtro y demás es un poco difícil trabajar con láser. El proyecto en realidad que hicimos es el PENIC del 2015, de conservación y restauración del patrimonio paleontológico, innovación técnica, en limpieza con láser y papetas en fósiles del yacimiento paleontológico de Lo Hueco. Pues el problema que tenían es este, tenían unos fósiles, huesos, aquí, con unas capas que en algunas ocasiones eran de dos centímetros y más, con una matriz muy dura, el hueso es mucho más frágil que las matrices, tiene una matriz de matites, goetita y yeso, granos de cuarzo, potasio, feldespato, arcilla, muscovita y calcita, en superficie es mínima, una muchísimo más gruesa, que es de goetita y matites, yeso, granos de cuarzo, potasio, feldespato, arcilla, muscovita y calcita, es que la composición es similar, pero los encostamientos superiores estaban muchísimo más compactados que el resto, y luego el hueso. Cualquier intento de quitar esta matriz por medios mecánicos originaba esto, originaba fracturas en el hueso, que es un material mucho más blando que la matriz. No se podía sumergir porque había yesos, cristales de yeso, y sobre todo porque había arcillas expansivas, y las arcillas expansivas, el problema que tienen es eso, que se expande, y al expanderse también crean presiones y tensiones. Estos son los huecos rellenos de esas matrices de yeso, cuarzo, calcita, calcita, las arcillas, los minerales de hierro, etc. Es decir, que teníamos, por un lado, la matriz de hierro, por otro lado, el hueso, a su vez, también con restos minerales. Pues lo primero que hizo Manuel, que estaba participando en el proyecto, es hacer referenciar todos los parámetros, colorímetros, para determinar qué tipo de onda de láser nos iba a funcionar mejor. Ya sabéis que los láseres son de infrarrojos, que hay el verde y el ultravioleta, ¿no? Pues estuvo determinando la absorción del tipo de color y la absorción que tenía cada material, para trabajar en cada zona con un láser diferente. Y esto es una de las muestras del hueso, aquí vemos una cortical del hueso y la matriz, que como veis no era de las más gruesas, era una de grosor medio. Hicimos unas cuantas muestreos, o sea, lo cuadriculamos y empezamos a trabajar con el láser solamente, en las primeras. Llegamos en algunas zonas a impactar más de 100 veces con el láser y no había forma. Se oscurecía, sí que se reblandecía un poco, íbamos retirando la capa que estaba más porosa, pero en realidad la velocidad de la limpieza, para este caso, esto no quiero decir que los fósiles no se pueden limpiar con láser, este fósil no se podía limpiar con láser, pues no resultaba efectiva. Entonces, ideamos la combinación del láser con los métodos tradicionales de preparación, que eran métodos sobre todo de baños ácidos, pero tampoco podíamos sumergir el hueso, porque tenía esas arcillas y esos yesos incrustados, con lo cual decidimos hacerlo desde fuera. ¿Y cómo lo hacíamos desde fuera? Pues utilizando un gel que controlase la penetración de la humedad. Fue el proyecto que estuvo dirigido por Francisco Ochoa, por parte de la UNED y por mí, y que participaba por parte del instituto, y luego con Manuel Blanco, Fátima Marcos y Paula Rodríguez Gómez. Estuvimos casi un año con el proyecto. ¿Veis aquí las diferentes muestras con los diferentes geles? Que estaban a su vez cargados. Bueno, la publicación la podéis ver en el Ciencia y Arte número 4, si os interesa. Se utilizó agar-agar con disoluciones de peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno lo que hace es que desarticula las partículas de arcilla muy rápidamente, y la eliminación de la suciedad superficial fue bastante rápida y no dio bastantes problemas. Donde no incidimos mucho fue en donde teníamos que incidir, que es quitar la costra. Hicimos otras pruebas con los gelificantes de conclujelgé y carbogel, con ácido oxálico, ya sabemos que el ácido oxálico elimina bastante bien las manchas de hierro, o bien con ácido oxálico solo o combinado con el metafosfato de sodio. Y en ambos casos, pues sí se rebajaba la costra, pero ya os digo que el rebaje era mínimo. Y luego el resultado más relevante del proyecto consistió en que Manuel, y nadie más que Manuel, gelificó la formulación basada en Howie en 1974, que es un clásico en los tratamientos para paleontología, y que fueron 100 mililitros de agua destilada en 5 de ácido octioglicólico al 80%. Esto mezclado en un agitador magnético, se añade un gramo de calcio hidrogena o osfato hidrato, y para facilitar su disolución se calienta la solución hasta 40 grados centígrados. Y luego se añade posteriormente, mientras se enfría la solución en agitación, el gelificante en polvo en 4 ó 8 gramos. Esta fórmula conseguía reblandecer un poco más la costra de hierro, pero no a la velocidad y no a la eficacia que se necesitaba. Quiero decir, un tratamiento no es bueno, por muy cuidadoso que lo vayas haciendo, si te va a durar 10 años quitarle una costra de medio milímetro. Con esto, al margen de que ha sido un trabajo que quedó así, en stop, en stand-by, en espera de que alguien lo retome, porque sí que es cierto que por cuestiones de tiempo, por cuestiones de presupuesto, no probamos todas las mezclas que pensábamos haber hecho, todos los gelificantes y demás, sí que es un inicio para los tratamientos de limpieza. Y el que en este caso específico no funcionase todo lo bien que esperábamos, no quiere decir que en otro tipo de fósiles, pues con otro tipo de costras no vaya a funcionar. Los efectos de la limpieza con láser, todo lo que observamos es que todos los efectos se realizaban en la superficie, que había un quemado parcial, una convicción parcial de los productos de encostramiento. Esto lo que hacía era dejar la capa mucho más porosa, con lo cual era más fácil retirarlo. Había cambios de color en pequeñas zonas colindantes, había oscurocimientos, las superficies quedaban muy homogéneas. Durante la eliminación parcial de la costra, la radiación infrarroja no penetra en las capas internas. La difusión térmica queda restringida en el área de irradiación. Esto era muy curioso porque dependiendo del tipo de gelificante que utilizábamos, o bien penetraba la capa de gel, con lo cual la irradiación y todos los productos eyectados se quedaban pegados en el gel, o bien la opacaban, con el agar-agar opacaba directamente. Opacaba la capa, pero sin embargo sí que activaba el ácido en los productos que había y pensamos que al acelerar las reacciones químicas podrían tener mayor efecto. Los cambios químicos detectados son de pequeña magnitud, los físicos son evidentes, hay que controlar el proceso porque a veces no hay diferencia entre la matriz y el resto fosilitado. Esto os lo vais a encontrar siempre que estéis trabajando en material paleontológico. En cuanto a las consolidaciones, pues hay que buscar lo que se busca siempre en una consolidación, la compatibilidad ósea o mineralógica, tanto química como física, la penetrabilidad, la escasa coloración, o sea que no modifica el tono, etc. Se han utilizado tradicionalmente los orgánicos, el Paraloid A-B72. A mí me gustaría hacer algunas pruebas con aquazol, que es un polímero termoplástico que se disuelve en agua, que no tiene mucho poder de adhesión, pero que igual de consolidación, que igual para sustratos que están muy frágiles y es necesario sujetar la superficie, puede funcionar. Y los órganos silícicos, el hidróxido de barrio, los calcáreos, del agua de cal, hidróxidos alcalinos, las nanocales, las areniscas, los silicatos de etilo y los nanostores. Y en huesos semifosilizados, pues ha aparecido un nuevo material que se llama, en el 2005, 15, perdón, que se llama nanohidroxiapatita, que son similar a la composición inorgánica del hueso. Y bueno, Livio Ferraza, en una tesis que ha hecho sobre la hidroxiapatita y presentó su tesis doctoral en el 2012, vio que funcionaba perfectamente para pinturas murales y para piedras, para algunas piedras calizas, y lo probó también con hueso. Lo probó con marfil y con hueso, y los resultados no fueron muy buenos. Pero creo que fue por una cosa, porque lo probó con marfil y hueso contemporáneo. El hueso paleontológico y el marfil paleontológico o arqueológico son materiales que están mucho más quebradizos, mucho más porosos y demás. Y yo creo que sí que haya, os abro una vía, porque yo creo que tiene que funcionar, o sea, no solo puede funcionar, tiene que funcionar. Sí, porque los materiales son diferentes. Eso le pasaba, por ejemplo, a Mila. A Mila, en Milagros Buendía, que es la conservadora del ARCUA, tiene su tesis doctoral hecha sobre los fósiles, las defensas que aparecieron en el barco de Mazarrón. Y una de las pruebas que hizo, que lo está haciendo, es con plastinación, con la técnica de la plastinación. Entonces comenzó, como se hacen todas las pruebas, con marfiles que no estaban tan dañados porque no quería utilizar los marfiles arqueológicos sin más. Con marfil nuevo, tuvo que pedir permisos especiales, pero ya sabéis que no se puede comercializar con ellos y demás. Y en el marfil nuevo, la plastinación no funciona. Pero no funciona porque como no tiene poros, es un material tan denso... El que tiene proteína uniendo el infarto, pasa que los fósiles ya descartan. ¿Ves? Me das la razón, ¿verdad que sí? No, claro. Sí. Tengo mucha fe en la nano o no sé qué y los rotos en piedra son bastante desastrosos. Sí. Funciona, pero no es nada, no es nada evidente. Hombre, yo esto de la hidroxiapatita lo veía más por aquello de consolidar con algo que no... Bueno, vamos. Las consolidaciones que se hacen para Calizas, la Nanocal, el Carosil, el Nanostore Plus y la Nanocal de L'Aquila, que sabéis que la ha desarrollado la Universidad de L'Aquila de Italia y que están ahora mismo a punto de comercializarla, ¿no? Que por Giuliana Taglieri. Las Nanocales a veces tienen un aumento de la cohesión superficial de un 75-90%. La penetración, las dos primeras, es más menos, depende, pero más menos, un centímetro que forma unos cristales pequeños y amorfos y la de L'Aquila tiene una penetración menor, pero sin embargo la formación de los cristales, de la red cristalina, es mucho más homogénea, no es tan amorfa y tiene lo que sí que es muchísimo más resistente de superficie. O sea, penetra menos, pero la superficie es menor. Lo que sí que es cierto es que el umbral de blanqueamiento en relación con la concentración de la suspensión y del número de aplicaciones, pues existe, ¿no? Hay un blanqueamiento, aunque sea mínimo, cuando se usa este tipo de materiales. Y son tratamientos conservadores de los denominados ecológicos y compatibles con los fósiles calcáreos, en este caso. Otro de los tratamientos que se hacen son los rellagados in situ para evitar los desplazamientos de los sustratos, las cubiertas en las zonas al exterior. A mí me encanta esta fotografía, es de aquí, de La Rioja, y sé que no debería ponerla, pero hacen una cubierta para proteger el yacimiento y no hacen ningún canal de desagüe alrededor, con lo cual la cubierta, como hay zonas que no, pues el agua de escorrentía sigue cayendo. Pero cuando llueve, llueve menos sobre el... Pues eso, que hay que hacer las cosas con un poco. Los embalajes temporales y definitivos, sobre todo para materiales muy frágiles, ya sabéis que aparte de elementos paleontológicos, minerales, fósiles, minerales, hay también elementos fosilizados, semifosilizados, ¿no? Un ejemplo es en las excavaciones de la Sierra de Atapuerca, que hay un montón de huesos que aparecen muy frágiles y demás y todos estos, a la hora de extraerlos y demás, pues tienen que llevar unos tratamientos específicos. La difusión como elemento fundamental, aquí tenemos a Daniel Ayala, de Dinopolis de Teruel, es un conservador y restaurador que ha hecho Historia del Arte y hace estas maravillosas muestras. La semana pasada estuvo dándonos una charla preciosa, todos queremos hacer esto ahora y no dedicarnos a lo que nos dedicamos, y hace unas reproducciones maravillosas, ¿no? Para estar en el exterior con unos requerimientos técnicos increíbles. Tanto Daniel Ayala como el Euterio Baeza, que es el restaurador, el conservador-restaurador del Museo de Minas, están los dos especializados en hacer esto, en hacer recreaciones, en hacer dioramas, en hacer reproducciones. El Euterio incluso tiene patentado un sistema de reproducción de cristales con diferentes resinas. Aquí veis cómo lo hacen con unas planchas de poliéster y con un cuchillo eléctrico, con una especie de sierra eléctrica, las van cortando y luego contornos y demás, pues van dándole la textura superficial. Después se les da una capa de resina de urea para que aguanten al exterior. Y bueno, hay partes, dibuja la piel que, como veis, maravillosamente, pero luego con otro tipo de resinas, pues más, con resinas epoxiópticas y demás, pues realiza los ojos y otro tipo de materiales. Pues esto es una reproducción que tiene hecha de 25 metros, es la reproducción más grande que han hecho, él y su equipo. Y nada más, muchas gracias. Gracias.